Y ahora también actor, presenta historias de Diván y recorre el país con su obra de teatro. Una nueva propuesta teatral, encontrarte nuevamente aquí en este rol. ¿Cómo te sentís en este rubro que ya conocés? Muy bien, muy bien. Yo creo que el teatro juega lo más lúdico de una persona. Y además, sobre todo, en esta obra donde tiene que ver con la transmisión del psicoanálisis, con lo cual también tiene ese costado de responsabilidad. Pero como es una obra muy emotiva y el público se conecta mucho, encima te devuelven esos ojos emocionados, el aplauso. Y te diría que es de esas cosas que te rejuvenece un montón cada noche. ¿Qué ha cambiado a nivel maduración de la obra? Y las obras se transforman con el tiempo, porque los actores se transforman con el tiempo. Van encontrando una voz diferente, las obras maduran, los públicos cambian. O sea, yo pensaba que cuando un actor decía que todas las funciones eran distintas, mentía. Sinceramente, yo digo, no puede ser. Hace 300 veces que hace lo mismo, no me digas que es la misma letra. Y sí, realmente, cada vez es un episodio nuevo, es un momento diferente. Y historias de Iván han encontrado una madurez, que probablemente no tenía cuando la estrenamos. Pero bueno, está bien que así sea, me parece. ¡Suscríbete al canal!